Hola a todos y todas y bienvenidos a RAPA del mes de agosto y vamos con el vídeo Bueno, esta es la segunda parte de RAPA del mes de agosto, este mes se me ha ido de las manos, como ya habréis podido ver en la primera parte Os vengo a enseñar los últimos libros que he leído este mes Por una parte el tomo número 1 de Lock and Key de Joe Hill y Gabriel Rodríguez en tapadura Me estoy volviendo loca para encontrar el segundo tomo, si sabéis alguno donde encontrarlo dejadmelo aquí abajo en la cajita de comentarios Es una historia sobre un espectro que vuelve a la vida y una casa con muchas llaves secretas Y cada una servirá para una cosa sobrenatural distinta También me he leído An Illustrated History of Notable Serious Hunters and Denysers of Downwall De Cassandra Clare Que este es un libro que nada, nos aparece en todos los personajes de toda la saga Serie de Cazadores de Sombras Con su correspondiente ilustración y un poquito de la historia Me ha encantado, solo está en inglés, es una pena para los que no sepáis inglés, pero está genial También me he leído Misterios con Lorenzo Fernández Bueno, 60.000 kilómetros en busca de los mayores enigmas del planeta Este es un libro que se sacó después de hacer una serie de The Max Que tiene el mismo nombre, que yo no la conocía Pero estoy deseando leérmela Y bueno, nos cuenta diversos misterios a lo largo del mundo Como Rumanía, Mary King's Clones, Garganta a la Olla La Pirámide de los Muertos, La Santa Muerte y demás Además está acompañado de distintas ilustraciones Con lo cual está genial Además son una pasada Y me ha encantado También me he leído La guarida del horror De Richard Corben Que este está basado en Edgar Allan Poe Sé que hay otro basado en HP Lovecraft Y no sé si ha sacado alguno más Que bueno, aquí lo que hace es representarnos Varias historias, varios poemas de Poe De una manera gráfica Como por ejemplo, os voy a enseñar un poco aquí La verdad es que se lee súper rápido Lo que es las imágenes están muy bien hechas Muy bien matizadas Muy al detalle Y bueno, a mí es que me encanta Poe También he leído Romeo Muerto Este señor libro Tapadura Que además lo conseguí en el Celsius Y me lo dedicó el propio autor Que os lo enseñe Ahí lo podéis ver dedicado Con este dibujo Es un libro un poco bastante raro Yo lo denominaría muy gore Ore gótico No sabría exactamente cómo enmarcarlo Pero me ha gustado Muestra un nivel de vida de decadencia total Pero basándose en la realidad que puede pasar Y me ha encantado También otro libro que he leído Es Marea Oscura de Bruno Pueyes Es un libro con el que también me hice En el Celsius de este año en julio Es un libro súper finito Que además nos cuenta la historia De cómo Brenda llega a casa de sus tíos Tras fallecer su madre Pero es unos tíos de los que solo había oído hablar En la juventud de su madre No los conocía de nada Y tiene que ir a pasarse unos días con ellos Hasta que va con su nuevo tutor legal Por así decirlo Y empieza a descubrir cosas súper extrañas sobre ellos La verdad es que al final Lo que no me ha gustado Es que deja un final abierto No nos cuenta lo que pasa con todos los personajes de la historia Nos deja un poco abierto al final Y quizás eso no me ha gustado Pero por lo demás Es muy trepidante Y además se lee súper rápido Y bueno El último libro que me he terminado este mes de agosto Ha sido Chains from the Serugenters Academy De todos estos autores Es un libro que nos cuenta la vida de Simón En la academia Tras determinadas circunstancias que le he pasado No os voy a decir nada Porque sería spoilers de los anteriores libros De todo este mundo Pero es un libro que me ha encantado La pena es que solo lo hay en inglés Pero creo que lo deberíais leer Si estáis leyendo la saga Y os gusta Ya que explica bastantes cosas De lo que sería Seguramente para próximos libros Y bueno Hasta aquí el wrap up del mes de agosto Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí